hola a todos bienvenidos hoy en más a mi canal el día de hoy es un vídeo muy especial con algunos consejos prácticos y bastante buenos para para combinar bastante bien tus zapatillas de color negro este vídeo viene bien para todo tipo de zapatillas desde zapatillas de pronto de skate zapatillas urbanas zapatillas muy llamativas hasta pronto diseños más elegantes o minimalistas porque es un vídeo bastante general con consejos obviamente fáciles de entender y aplicables a muchas situaciones recuerden que esos 15 días que vienen va a subir un vídeo diario sobre zapatillas o ya subió varios vídeos también sobre éstas para que los conozcan y van de pronto aprender a decir zapatillas en cuanto a color y diseño y material y ya más adelante en mi canal en el futuro voy a hacer otros vídeos sobre zapatillas según su marca por ejemplo adidas 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 este jordan pese las adidas jordan es nike jordan adidas están smith sobre alessander mcqueen sobre pronto converse así que bueno estas marcas las balas les va a abarcar en el futuro para que también se suscriban y no se pierdan esos vídeos así que bueno vamos a enfocarnos ahora en zapatillas negras de cualquier marca diseño como les digo y vamos a hablar del punto número uno que sería que transmiten esas zapatillas transmiten elegancia y sobriedad las zapatillas negras proyectan una aire de sofisticación y seriedad también son versátil transmiten y dan versatilidad y funcionalidad se adaptan fácilmente a una amplia variedad de estilos y entornos también transmiten modernidad y minimalismo ofrece un look contemporáneo y limpio adecuado para numerosas ocasiones así que bueno tú ya teniendo esto en cuenta tú puedes de punto ver en qué ocasiones las puedes usar y de pronto bueno ocasiones no sino que puedes entender para que si lo viene mejor por si se adapta al tuyo o a tus gustos ahora vamos a con un punto número un punto número un punto muy importante perdón por que me estaba rascando y me trae un poco al hablar este punto es importante en cuanto al color con qué colores combinar y sabemos que ese es uno de los colores más principales dentro del vestimiento porque es fácil de combinar que combina con todo el negro combina con absolutamente todos los colores desde colores vivos colores chillones colores este más opacos colores más sobrios colores crema colores pastel colores fluorescentes puede ser lo creativo que tú quieras y ya la única limitante sería la la ocasión no si de pronto es algo más serio pero ahí sí no se suelen usar colores tan extravagantes y si es una ocasión de pronto fresca no se suelen usar colores oscuros así que pues más adelante vamos a hablar un poco de las ocasiones pero en cuanto a color puede ser lo creativo que tú quieras lo importante y a veces errores que se cometen es que pronto evita combinar de pronto si el outfit arriba todo es claro por ejemplo pantalón y una camisa rosada si no se ve también las zapatillas que sean negras porque crearía un contraste muy brusco entre las prendas principales y de pronto el calzado lo ideal es que el calzado no contraste tanto con con el pantalón sino que sabe un color similar así que si por ejemplo el pantalón es blanco si no te recomendaría esas zapatillas negras porque no se ve no se termina de ver también a diferencia por ejemplo si el pantalón es negro y las zapatillas blancas porque esas si dan más limpieza al outfit en cambio la negra si lo conviene en un poco más pesado entonces lo ideal es que la combines con todos los colores que tú quieras en cuanto a prendas superiores pero en pantalones si te doy la limitada la limitación de que la una combina es con pantalones de colores claros donde el principal son pegel blanco y grises claros y ya pantalones tipo rosados en este pues son menos comunes pero de todas formas es bueno que lo sepas ahora vamos a hablar sobre ocasiones en ocasiones usar esas zapatillas son muy versátiles puede venir bien para todos los tipos de ocasiones menos obviamente ya algo de gala o de etiqueta y ya aprendería obviamente el diseño de la zapatilla pero no aquí le va algunas algunas recomendaciones por ejemplo si puedes usar esas zapatillas en entornos laborales perfectas para oficina y reuniones proporcionando un look profesional y sofisticado sin para perder comodidad siempre y cuando las zapatillas sean de un corte elegante o algún diseño elegante no si es un diseño muy muy urbano o llamativo si no viene bien viene bien también para salidas nocturnas y tales para cenas conciertos y salidas nocturnas combinando elegancia y modernidad en este caso también es necesario que las zapatillas sean de un corte elegante o con jerarquía con estatus un corte bastante elegante yo creo que es la forma más fácil de resumirlo no viene también bien para eventos informales adecuadas para reuniones familiares y encuentros con amigos manteniendo un estilo casual pero pulido en este caso si viene bien cualquier tipo de zapatilla negra en este caso la que más se adapta a tu estilo viene bien también para actividades cotidianas excelentes para el uso diario ofreciendo un confort y un estilo atemporal que se adapta a diversas ocasiones y viene bien para estilos en general urbanos perfectas para explorar la ciudad con estilo y comodidad adecuadas para caminar largas distancias sin sacrificar el look en este caso pues puedes votar por zapatillas sencillas o muy llamativas ya también depende de tu estilo y bueno amigos si les gusta nuestro vídeo no te olvides dejar tu me gusta para apoyar el crecimiento de mi canal y ahora vamos a dar unos últimos consejos como el mantenimiento del color las zapatillas negras pueden ocultar mejor la suciedad pero requiere limpioza regular para mantener su apariencia elegante utiliza un paño húmedo y productos específicos para mantenerlas impecables también ten en cuenta los accesorios combina con cinturones y otros accesorios en tonos oscuros para mantener una armonía en el look también ten en cuenta la versatilidad en el vestuario experimenta combinando las zapatillas negras con diferentes tipos de pantalones y estilos desde joggers para un look deportivo hasta chinos para un estilo más de pronto casual o semi formal y también algo que puedes tener en cuenta si el cambio de cordones considera cambiar los cordones por otros entornos neutros o incluso con texturas más llamativas o colores más llamativos para añadir un toque personalizado sin perder la esencia sobria y elegante de las zapatillas eso viene mejor para ocasiones ya más urbanas donde se suelen cambiar muchos cordones así que bueno eso ya puedes usarlo si lo requieres así que no amigos eso es todo por hoy un vídeo bastante corto en cuanto a consejos y los dejo con algunos outfits y nos vemos en un próximo chau